Hola locos lindos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al video donde oficialmente vamos a estar retomando el proyecto del Vectra Ya ni siquiera recuerdo cual fue el ultimo video que saque con este auto, lo tenia un poco abandonado, por nada en particular, en realidad el auto funciona bien Creo que fue en el banco la ultima vez que lo mostre, que ahi quedo demostrado que el auto esta funcionando perfectamente Pero la verdad es que estuve pensando bastante en este ultimo tiempo y me dieron muchisimas, muchisimas ganas de retomar este proyecto De hacerle todas las cosas que estuve pensando durante todo este tiempo que le hacen falta y poder volver a correr Asi que si, se vienen varios videos trabajando nuevamente en el Vectra para dejarlo en condiciones para poder volverlo a meter a la pista Las proximas modificaciones van a ser algunas de esteticas como las de este video y algunas mas de performance Como bien les dije en el video donde le pintamos los plásticos del interior del sandero en negro Me dieron muchisimas ganas de hacerle lo mismo al Vectra Y como pueden ver acá adentro, miren como esta el techo Asi que mas allá de que me encanta como queda todo el interior en negro, este auto realmente lo necesita Vamos a estar haciendo este trabajo por partes En el video de hoy Vamos a estar retapizando el techo con esta tela que viene acá Que es la misma con la que retapizamos el techo del sandero Miren que hermoso es el tramado Esta es la tela que trae original el Golf GTI MK7 La parte de pintar los plásticos no la vamos a estar haciendo en este video Porque no compre los elementos necesarios Pero lo que si vamos a estar haciendo Es no solamente tapizar el techo que esta suelto Sino que tambien vamos a estar tapizando los parantes que son de tela Y otra cosa muy importante que quiero hacerle hace un montón de tiempo al Vectra Que vamos a estar haciendo en este video Es ponerle un burlete en la unión entre el body kit y la carrocería O sea a todo este borde y a todo este borde también de acá atrás Le vamos a estar poniendo el burlete para que quede muchisimo mas prolijo Van a ver al final del video como se nota esta diferencia El primer paso para sacar el techo es sacar el carton al que esta pegado la tela Y para eso tenemos que sacar parasoles, toda esta parte de las luces, las manijas del techo Y hay que sacar tambien los 6 parantes Así que vamos a arrancar con eso Y ya está listo Y ya está listo ¡Ah! Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Así que vamos a continuar ¡Ahora! Y ya está listo Y ya está listo ¡Organiza! Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, ahí ya sacamos los seis parantes, bueno, de este lado también, y les quiero mostrar brevemente cómo es el mecanismo. Ven que tenemos esta tapita, está presente en los seis parantes y es lo mismo, o sea, se ingresa como a través del burlete, le haces palanquita para destrabarla, fíjense cómo tiene distintos niveles. Hay que hacerle palanca de ahí al costado y después la vas sacando, y una vez que ya la sacaste, después tiene distintas trabitas dependiendo de cada parante. Llegó el momento, vamos a ver por qué más está sostenido el techo. Tiene unos velcros ahí. Sí, despega el velcro. Buenísimo. Y que este quedó el velcro puesto arriba. No pasa nada. Se pega. No es tan grave. Se pega. Vamos para adelante, a ver, debe tener alguno más. Ok, no tenía más. ¡Techo afuera! Para allá, acá tenés fichas. Ya quedó todo suelto. Están todos sueltas. Ahí en el medio tenemos una ficha más, que es la luz trasera. A ver, sacara. Llegás? No llego a ver, no está el enchufe ahí. No, eso va directamente, está soldado. Ah, porque la luz está... Ah, habría que verla sacada de adentro. Es que de adentro estaba... Suelta. Escondida por la tela. Bueno, ahora vemos cómo es. No sé qué opinan ustedes, pero para mí esto tiene que quedar así, con jaula antivuelco. Esto es un verdadero trancar. ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios. No le digan nada al agua. Una de las decisiones que tuvimos que tomar a la hora de hacer este mismo trabajo en el sandero, fue si queríamos poner la tela sobre la tela original o destapizar y retapizar. En el sandero terminamos retapizando por encima de la tela original. Y eso es porque la tela estaba bien. En este caso se ve que claramente la tela está suelta. O sea, no lo podemos pegar encima de esto porque no tendría ningún tipo de sentido. Pero no solamente eso, sino que la goma espuma de abajo está podrida. Como ven, se sale muy fácilmente. Así que este techo nos va a dar... Uy, mirá cómo se ve así de sucio. Se ven unas manchas horribles. Así que este techo nos va a dar un poquito más de trabajo, pero va a quedar perfecto. A ver si el resto... Igual con lo podrida que está la goma espumada... No, mirá. Con el dedo. No le estoy haciendo ni fuerza. Horrible. Estaba vencidísima. ¿Por acá? Ah, no. No, no. Un desastre. Sí. Sí. No. Mirá acá. Estaba corrida. ¿Qué es esto? Mirá, mirá. Limpiamos toda la casa. Che, qué satisfactorio, eh. Sí, Max. Muy satisfactorio. No, no, no. Mirá. Un dedo chiquito. Me está quedando toda la mano pegoteada. Y el enchastre que le vamos a dejar acá en el piso. Mi mamá debe estar re contenta. Decís que está durmiendo. No, se está enterando. No, claro. No está acá al lado. Más igual es que me haces todo bien. Mirá, te pones una zona. Podrías haber quedado bien y poner laute amo. Una cosa así. No, Álvaro. No quiero ser menos, eh. Celoso. No me dejaste. Casi que ni es necesaria la aspiradora. ¿Cómo queda? Perfecto. No, Álvaro. No, Álvaro. Así quedó el techo sin toda esa goma espuma podrida. La verdad es que estamos súper contentos con el resultado. La pudimos sacar bastante bien, sin tanto esfuerzo. Así que lo que vamos a estar haciendo ahora es... El fondo es el Vectra. Sí, está. Para los que creían que no andaba. Anda, anda el misil. De hecho está en marcha cargando la batería. Lo que vamos a estar haciendo ahora es ya empezar a pegar la tela. Para eso vamos a estar usando este pegamento que es simplemente un adhesivo en spray. Este es el mismo que usamos para hacer el techo del sandero. Nos lo habían recomendado y la verdad que nos resultó súper bien. Es fácil de usar. Pegó. Cumplió las expectativas de pegamento. Así que vamos a estar usando esto y la tela la que les mostré al principio. La parte más difícil de un trabajo de este estilo es pegar correctamente la tela en estas curvas. Así que bueno, vamos a empezar pegando la tela acá en el centro hacia los costados para como ir liberando la tensión. ¡Fail! ¡No! Bueno gente, no fue solamente un fail la toma brillante que intentamos hacer ahí desplegando la tela. Sino que el recorte que nos dieron de tela nos queda chico. Por acá la tenemos bien al borde. Y bueno, ahí copia más o menos. Ni siquiera está pegada la tela sobre toda la curvatura del auto. Y acá podemos ver que no nos llega. Así que vamos a resolver esto y vamos a volver para seguir este video otro día. Para aprovechar el tiempo hasta que resolvamos lo de la tela, lo que vamos a estar haciendo es avanzar con los burletes. Esto es algo mucho más sencillo pero en serio que va a cambiar un montón. Vamos a aflojar los tornillos y meter el burleto en el espacio que queda entre el body kit y la chapa. Yo siento que el body kit ha ido pasando de diferentes stages, diferentes etapas. La primera etapa cuando yo te conocí, el body kit estaba todo ondulado y los bulones no estaban agarrados con remache a la chapa. Sino estaban agarrados enroscados directamente a la chapa. Después le hicimos lo de poner los remaches y por eso ahora se ponen y se sacan tan fácil. Después se le hizo lo de jar bien lisito. Y del color del auto. Y del color del auto. Y ahora el siguiente stage es hacerle la terminación. Al final decidimos hacerlo afuera del auto porque es mucho más fácil y cómodo. Lo que vamos a hacer es poner el burlete en lugares así como por ejemplo la esquina que cuando vos doblas se genera esto así. Le vamos a hacer un corte en B al burlete para que obviamente no haga esa falla. Y después lo vamos a pegar con la gotita del lado de adentro, no del lado de la pintura, del lado de adentro. Cada X cantidad de centímetros una gotita. Entonces eso va a hacer que el burlete no haga esto, no se salga. El momento de la verdad, nosotros todavía no lo habíamos dado vuelta. A ver, me encanta. Acá no hizo falta cortar. Mirá, quedó perfecto. No. Sí. Perfecto. Bueno. Perfecto. Sí, sí. No, no, no. Está perfecto. Y ahora vamos a ver cómo queda puesto. Me encanta. Todavía falta terminar de ajustarlos y va a quedar como más apretadito aún el burlete. Pero queda espectacular. Es de ahí. O sea, literalmente es una de las cosas que tendríamos que haber hecho desde el principio. Ese es fitment, diría Martín Gallego. Miren cómo cambia cuando se aprieta. Ya se está yendo un poco la luz. Y no sé si queda mejor porque es tipo golden hour o si no se termina de lucir. Pero en persona... No puedo creer cómo no se hizo antes esto. Queda... Queda... Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es un detalle recontra estúpido. Y sí, pero... Sí, sí, sutil. Es un burletito. Sí. Pero hace a la terminación. Miren, vamos a comparar este lado con este lado. Déjenme en comentarios qué les gusta. Qué les gusta más. La terminación. Está bien que me parece que de este lado así parece como más unido al auto, como más de fábrica. Acá se nota más que es una pieza agregada. No sé, déjenme en comentarios a ver qué les parece. Ahora vamos a seguir con el de atrás. Que le vamos a hacer todo ese borde y todo este borde. Y así quedó el de atrás. Como ven, también quedó divino. Yo creo que ya sé la luz. No me están haciendo que la imagen salga de buena calidad. Pero compárenlo. Este por este lado con el burletito. Miren. Y de este lado sin burlete. Díganme qué les parece. Vamos a hacer un paneo. Todo este lateral sin burlete. Y todo este lateral con burlete. Con burlete y Kali allá adelante. Obsesiva por la pelota. Quedó filmado. Quedó filmado. Así que ahora vamos a estar haciendo lo mismo de todo este lateral. Vamos a ver cómo resolvemos lo de la tela. Y volvemos para seguir con el video. Bueno gente. Retomando con este video. Tenemos novedades con respecto a lo de la tela. Nos dijeron que este paño. No novedades. No novedades. Claro. Estamos en la misma situación que antes. Nos dijeron. Donde la compramos. Que este es el tamaño del paño que se vende. Si queremos otro tamaño. Uy que trabalenguas. Otro tamaño. Tenemos que mandarlo a hacer como el corte a medida. Y sale hasta tres veces más. Así que nos recomendaron que. Hagamos como un parche. En el lugar donde nos falta. Donde no nos llega. Este retazo. Ellos lo hacen. Y nos dijeron que si lo hacemos muy prolijo. Queda perfecto. Y casi no se nota. Así que. Lo que vamos a estar haciendo es. Como bien les dije. Empezar por esta parte. Esta parte. Como ven. Que tiene todas las curvaturas. Para después ir liberando las tensiones. Hacia el resto. Marcando la tela. Poniendo la tela bien en el borde. Y el retazo. Lo vamos a estar haciendo. En la parte de atrás. Que. Es ese cachito. Es solamente esto. Bueno acá hay que. Todavía le falta llegar un poco. Pero como ven es poquitito. Y justo acá. Dobla. Y además. Sería. Ese cachito ahí. Que queda acá atrás. Que casi no se ve. Un poquito se come por el burlete. Así que. Decidimos que. Esta va a ser la mejor solución. Y como además. Queremos. Retapizar los parantes. Pusimos la tela. También en este borde. Para que. Todo el sobrante. Nos quede. Todo de un lado. Y de acá. Podamos sacar. Para los dos parantes delanteros. Y el cachito allá atrás. Hola Kali. Hola linda. Como ya les mostramos. Todas las veces que usamos este producto. El procedimiento es. Rociar. Con el adhesivo. Que es en spray. En ambas superficies. Esperar a que seque. Un poquito al contacto. Cuando lo tocas. Y no te queda pegado. Ahí. Aproximar las dos superficies. Y las pegas. Hay que tener. Hay que hacer. Ese movimiento. Muy preciso. Porque una vez que pega. Ya está. No. 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 Miren que bueno que está llegando toda esa parte de ahí. Viene bien. Bueno, ahora esto va a ser un poquito más difícil, pero es lo mismo que las curvaturas allá que quedaron bien. Así que vamos a seguir y les muestro en un ratito. Bueno, ahí ya terminamos medio techo y no saben lo bien que quedó. Realmente quedó mucho, mucho mejor de lo que esperaba. Pensé que iba a ser hasta incluso más difícil. Todas estas arrugas que ven acá es excedente. O sea, el techo llega hasta acá. Miren, quedó buenísimo. Así que ahora vamos a hacer el mismo mismo procedimiento de este lado del techo y les muestro. Me encanta, me encanta verlo realizado después de tanto ver el techo caído. Verlo ya restapizado y encima de negro. Miren qué lindo que quedó. Quedó súper, súper bien. Se copiaron bastante bien todas las curvas. Hizo que son curvas súper pronunciadas. Fue un trabajo bastante difícil de hacer. Así que si lo encaran, sepan que se van a enfrentar con algo por ahí no tan fácil. Así que ahora vamos a cortar todo el excedente para emprolijar los bordes. Y con este pedazo que sobra acá de tela, vamos a hacer este tramito y los parantes. Este borde que quedó bastante poquito de excedente, vamos a estar pegándolo para adentro. Como ven, ahí está el resto de la goma espuma vieja. Así que la tela original también estaba doblada para adentro. Esto hace que después no se levanten. Sí, además el borde queda mucho más prolijo. Sí. Ahora, para hacer este tramito de acá, pusimos un poquito de cinta. Hubiese sido ideal cinta de papel, no tenemos. Sobre la tela que ya pegamos, para que no se ensucie con el pegamento, vamos a hacer el mismo procedimiento. Rociamos y ponemos un pedazo de esta tela que cortamos recién del excedente. Y ahora sí, oficialmente terminado el techo en negro del Vectra. Uy, acá en cámara se nota una banda. No quedó mal. Se nota demasiado, se nota mucho más en cámara que en persona. Me tengo que atajar en eso. Hay un temita que nos pasó con esta unión. Que si no sabían, todas las telas, tengan o no algún diseño, tienen un tramado que tiene una orientación. En nuestro caso, el retazo era un retazo longitudinal así. Y nosotros lo estamos usando horizontalmente. Entonces, el tramado cambia, pero no teníamos otra forma de hacerlo. O sea, el pedazo de ancho que nos foraba acá, no nos alcanzaba para ponerlo a lo largo. Así que, esta fue la única solución que encontramos nosotros. Pero si ustedes hacen algún trabajo de este estilo, tengan en cuenta que si van a empalmar dos telas, tienen una orientación. Así que, lo ideal es ponerlas en el mismo sentido. El resto de la tela, que son estos dos retazos que ven acá, los vamos a estar usando para retapizar ambos parantes. A diferencia de lo que hicimos con el techo, que sacamos la tela porque estaba ya toda suelta. Y el pegamento original ya estaba vencido, así que no tenía ningún tipo de sentido que la peguemos encima de esa. Acá, la tela que tienen estos, está bien, está en buenas condiciones. Así que, simplemente lo que vamos a hacer es ponerle pegamento a los dos y cubrirlos con la tela. Que como ven, los retazos que nos quedaron, esto todavía no está cortado a medida. Simplemente coincide de pura casualidad. Bueno, muy bien, acá, sin perder un segundo. Se nos va la luz. Se nos va la luz, se nos va la luz. Mándale nomás. Para después de hacer el techo, esto es una pavada. ¿Sí? Sí, te tengo fe, te tengo fe. Bueno, gente, ahora sí, finalmente terminamos el techo y también los parantes que fueron mucho más fáciles, como les dije. Y quedaron perfectos, perfectos, perfectos. Si se están preguntando por qué hicimos solamente dos parantes, es porque los otros parantes que tiene el auto son de plástico y los vamos a estar pintando en conjunto con todos los otros plásticos del techo. Muero por ver esto puesto en el auto, sé que ustedes también y sé que me van a querer matar porque no lo vamos a estar haciendo en este video porque para poner esto necesitamos poner también todos los plásticos y eso no lo vamos a estar haciendo en el video de hoy, sino que lo vamos a estar haciendo en el siguiente video del Vectra. Así que si quieren estar al tanto cuando suba ese video, suscríbanse al canal y si les gustó cómo quedó el techo en negro, déjenle un me gusta al video. Muchas gracias por verlo y nos vemos la próxima.